Hemos tenido una gran preocupación por lo que ha sucedido con ese deslizamiento que nos dejó sin agua y dos comunidades aisladas, pero en unidad y conversando en reunión con la municipalidad, con personeros del AIA, nos hemos sentido bastante conformes y agradecidos porque nos han dado un gran apoyo. Ahorita tenemos acá uno de los testimonios más valiosos, se están montando unos tanques, uno acá en el bajo de los campos, donde se les va a suministrar el agua potable para cada uno de ellos, que puedan cocinar, que puedan tomar el agua. Así se manifiesta un vecino del sector de Changina que está siendo afectado por el hundimiento que se presentó en el sector de Santa Lucía la semana anterior. Esta situación también generó que se quedaran sin el servicio de agua potable, por lo que tras la pronta respuesta de acueductos y alcantarillados ya cuentan con el líquido para cocinar y tomar. Esta atención primaria, como dicen los compañeros de la Comisión Nacional de Emergencias, ayuda a darle soporte al acceso a agua potable, que eso es lo primordial, para suplir las necesidades básicas en cuanto a acceso a agua potable. La visita de don Eric ha significado esa posibilidad de darle soporte a las medidas paliativas, al menos, de acceso a agua potable. Y ustedes han visto ahora que hemos estado colaborando con la colocación de algunos tanques para que la población tenga al menos acceso a este líquido tan fundamental. Son aproximadamente entre 1.500 y 1.800 personas que se ven beneficiadas con este proyecto que se está haciendo ahorita y vamos a ver si la gente nos colabora con respecto a lo que es el uso de esta agua, que es solamente para consumo humano. La otra agua que tenemos en este momento es sobre la línea, es una agua que no es potable, es una agua que requiere estudios para poder potabilizarla. Entonces, de momento, vamos a suministrarle esta agua a la gente solamente para consumo humano, para lo que es tomar agua y cocinar. Para las otras necesidades del hogar, vamos a utilizar el agua que viene, que es agua de nacientes, es una agua limpia, es una agua buena, pero no cuenta con los estudios del laboratorio para poder garantizarla como agua potable. En cuanto al proyecto para mejorar la tubería, saben que no es algo que se pueda resolver pronto. Lo que es el proyecto de la tubería madre va a tener que esperar un tiempo porque el deslizamiento sabemos que no se va a estabilizar de momento por el tema de las lluvias, por el tema de la topografía del terreno. Entonces, esto es una medida que es provisional. Y con respecto a lo que es la solución permanente, contamos con el apoyo del AIA, el apoyo de la municipalidad, que están bien comprometidos con la SAA para lograr restablecer el servicio nuevamente. Por el momento están teniendo ya agua potable.